Hoy les voy a enseñar a hacer el punto revés a crochet. Comenzamos montando el número de cadenas que deseamos. Ya que terminamos comenzamos a trabajar a partir de la segunda cadena. Vamos a hacer punto deslizado en todas las cadenas. ¡Suscríbete al canal! Subimos con una cadena y le damos vuelta a nuestro trabajo. En esta vuelta vamos a trabajar por la parte de atrás de los puntos. Tomamos la parte de atrás del punto y hacemos punto deslizado y repetimos así hasta terminar toda la vuelta. ¡Gracias! 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 Subimos con una cadena y para la siguiente vuelta vamos a trabajar por la parte de enfrente de los puntos. Tomamos la parte de enfrente y hacemos punto deslizado y así hasta terminar toda la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!